mis amores buenos días en frente del mar y el río río ancho porque se me hace zoom dios mío ayer como se empezó a llover en la tarde se fue la luz no ha llegado entonces no hay luz no hay agua no hay señas de teléfono que no les cuento bueno aquí vinimos porque el hijo de una amiga de un amigo o sea así no sé gente que no tengo ni idea y va a celebrar el cumpleaños del niño acá pues invitaron a un amigo quien nos invitó a nosotros y ya pues la idea es tener como un día al aire libre esto queda más adelante del parque tayron y más adelante de palomino toda esta zona es llena de vegetación hay muchos hoteles y hostales y pues tienen características como estas si no vine aquí es probable que no tenga electricidad que se vaya la luz que no haya agua caliente pero pues no es por otras porque miren el paisaje hola mis amores comenzamos la semana pensando y planeando todo lo de el viaje que tendremos en febrero de turismo idiomático aquí en santa marta con varias personas de español con maría hoy me desperté temprano porque de las 7 de la mañana he tenido clases y ahora voy a almorzar son las 3 de la tarde 3 y cuarto pero es un almuerzo diferente le he pedido a una señora cocinera que me recomendaron que viniera hoy porque dentro de la semana de turismo idiomático hay un día en el que vamos a tener un encuentro de cocina caribeña y nos van a enseñar a hacer unos platos quiero ver si esta señora es la indicada para para ese día entonces vamos a ver qué nos enseña hoy a cocinar aquí tenemos los ingredientes para hacer un ceviche colombiano un arepa huevo patacón con hogao entonces vamos a ver si nos nos da tiempo y qué tal sale todo ya llegó nuestra chef estrella mayerli y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a hacer para el menú cuál va a ser el tren o mayerli arepa de huevo con ceviche de camarón y patacón también muy bien entonces vamos a ver cómo nos va ustedes saben que yo sí en la cocina soy negada pero espero yo también aprender hola mis amores feliz martes les cuento qué ha pasado hoy hoy en la mañana todo un tiempo libre entonces fui a la playa después un rato les grabé unos videitos porque estoy preparando un vídeo para youtube sobre las cosas que se venden en la playa en colombia se venden muchas cosas entonces grabé unas tomas en la playa compré estos regalitos de navidad para mí para mis tíos y mis tías son varias cucharitas de estas son hechas de palo son un flamingo lo compré varios 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 pueden ver muchas veces que compré qué más bueno llegué antes de las 11 de la mañana porque tenía sala de conversación luego tenía dos clases hace un ratito terminé almorcé me bañé y ahora voy de salida al centro de la ciudad porque necesito ir a organizar algunas cosas para la semana de turismo idiomático quienes no sepan estoy planeando una semana presencial en santa marta colombia en la que tendremos clases de español y turismo y pues ya estamos con inscripciones abiertas para quienes quieren separar su cupo y estoy aquí ultimando detalles de las actividades pues ya eso es todo ayer ayer tuve un día de muchas clases en la tarde tuve también una actividad para la semana de turismo idiomático estuve con una cocinera súper buena de la región preparamos unos platos voy a dejar gran parte de los vídeos de ayer para hacer un vídeo especial de cocina de acá y les mostrar aquí solo un poquito para no dañar la sorpresa de las recetas ah miren les quiero mostrar esto antes esto también lo compré en la playa con artesanías esto es para colgar es como el esqueleto de un pez y estos son varios peces también he comprado eso en la playa voy a la ciudad y allá si veo algo interesante les grabaré mis amores acabo de salir de la secretaria de turismo de santa marta estaba ya organizando detalles quiero mostrarles este lugar tan bonito aquí voy a tomarme un jugo es un restaurante pero es súper bonito miren la decoración este es un batido que tiene pastilla jengibre horoso y limón y este tiene tamarindo un martes en la tarde cualquiera de la mujer de la mujer de la mujer y y y y y y y y y Estamos aquí, en el carro, se chocaron y se está armando, como diría mi amigo Acostenho Mis amores, acabo de terminar mi última clase del día, son las 4 de la tarde, hoy termino tempranito y voy a llevarlos a un lugar increíble, que me fascina, porque pues obviamente ustedes saben que amo mi trabajo, entonces todo lo que hago en mi día a día, de verdad, trato de que sea para el trabajo, es una locación que quiero reservar para la semana de turismo idiomático, entonces Vamos a ver Les presento el lugar En la playa hay mucho comercio normal y una de las cosas que más se mueve es pues la venta de cerveza y bebidas, entonces las personas vienen a comprar aquí, que está al lado de la playa, las cervezas se ponen en una neverita y las venden en la playa más caras Hoy vamos a aprender qué se venden o qué se puede comprar en las playas en Colombia Este vídeo lo he grabado en distintos días, entonces pues van a haber grabaciones de distintos momentos, pero la idea es que puedan ver toda la variedad de cosas que se venden aquí Este es el camino que da la playa, y en el camino ya empiezas a ver que venden cosas, ahí hay un puesto de tinto, el tinto es café, ahí hay un puesto de fritos, como de costa les encanta comer fritos También vas a encontrar que te ofrecen distintos tours a otras playas y atractivos naturales Me parece increíble que tengamos este tipo de calles en uno de los lugares más caros yo creería que del país, o sea un apartamento aquí, vale una millonada y miren las calles Son en tierra Ellos se encargan de recoger las latas, porque tienen una bolsita, donde pueden ver las latas de cerveza y de gasosa, la gente deja y se recicla Yaya Con un vendedor de cerveza, y la neverita la tiene brandeada con águila, que es una de las marcas de cerveza colombianas Hola mis amores, hoy es viernes, ya tuve varias clases, en media hora voy a tener la última clase del día, pero adivinen qué Hoy estoy trabajando en la nueva temporada del podcast de Español con María Miren, acaba de grabar la intro, miren no, miren acaba de grabar, escuchen, acaba de grabar la intro Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Español con María La forma tropical de aprender, practicar y mejora su nivel de español, mientras están haciendo cualquier otra cosa Bueno, ahí voy Hace rato quiero retomarlo, pero estaba como enfocada en YouTube Y pues en otras cositas de Español con María, pero el podcast me parece súper importante Y sé que hay varios de ustedes que lo escuchaban y que les gustaba mucho, entonces quiero retomarlo Y me encontré con la hermosa noticia de que en 56 países escucharon el podcast de Español con María En este año, en el 2021 Y pues eso me emocionó un montón y dije, ya María, ponte las pilas y a trabajar en esta nueva temporada del podcast Que además tiene micrófono profesional con calidad de audio increíble Si ustedes antes recibían los correos de Español con María y los dejaron de ver No piensen que los abandoné, yo no los he abandonado Están en la carpeta de promociones, por favor vayan allá Y yo no sé cómo se configurará eso, pero pueden poner que les llegue a la bandeja principal Último día de nuestra semana, último día aquí de nuestro blog Nos estamos alistando para ir a una playa del Parque Tairona Aquí en la mochila llevo mis cámaras, una libreta para cosas, bloqueador solar repelente Hay toallas, más bloqueador solar y el parasol La playa a la que vamos, bueno vamos a ver si es posible ir, se llama Playa Cristal Creo que hay que llegar a una parte en carro y luego se toma una lancha para llegar allí Vamos a ver qué tal es el viaje Ya estamos en la vía Negoje La vía es terrible Es terrible la calidad de esta vía Y lo paradójico es que te cobran aquí por todo, ¿no? Te cobran la entrada, para colombianos vale 29 mil pesos, para extranjeros 60 y algo Te cobran un seguro para el parque, pero pues no entiendo el seguro que cubre porque tengo entendido que no hay salvavidas tampoco ni nada Y por entrar el carro, además del parqueadero, te cobran un derecho por 15 mil pesos de entrar el carro Si esta vía parece que no le hacen mucho mantenimiento Queríamos ir a Playa Cristal, aquí llegamos a Negoje, pues llegamos a Negoje en la playa Pensábamos tomar una lanchita Playa Cristal, pero nos dijeron que ya estaba el aforo completo Entonces yo creo que nos quedaremos en Negoje Igual me han dicho que esa playa es muy linda, vamos a ver qué tal es Este es el recibo que dan cuando uno compra el seguro La verdad se ve como bastante informal Aquí está la manilla del seguro y la manilla del ingreso al parque La expresión que yo no conocía y lo que vamos a hacer es como estar aquí un rato nos dijeron que a las dos de hoy ya nos podían llevar en una lancha como esa a Palia Cristal y lo que vamos a hacer por ahora es caretear caretear, es usar una careta, un snorto y una careta para ver los pescitos y pescoles logramos llegar a Playa Cristal y vamos a poder estar aquí una hora y media porque son las tres larguitas de la tarde y la última lancha será a las cuatro y media pero les voy a mostrar el lugar ahora vamos a estar aquí algo que me encanta de Santa Marta y sus alrededores es que hay muchos ríos que vienen de la sierra y pues obviamente terminan en el mar y podemos venir a bañarnos aquí en este hermoso lugar y así como este hay un montón en el camino no sé si aquí pueden ver pero salen varias mariposas amarillas como en 100 años de soledad solo que creo que la cámara de celular no deja verla por ahí viene una el lugar en el que el río se convierte en mar Santa Marta 17 al 24 de febrero del 2022 una semana para conocer Colombia y aprender mucho español ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.